Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con la runa Kenas. Recuerden que estamos haciendo todo este camino a través de la meditación con runas. Y por supuesto vamos a hacer nuestro trabajo previo, nuestra reflexión previa al respecto de la runa. Para lo cual, como es una runa Kenas, es una runa de la conciencia, de esta evolución de la conciencia, me interesa que trabajemos con la energía de la vela, es decir, con la energía del fuego. Entonces, con esta llama lo que vamos a hacer es justamente meditarla, vamos a ubicar a nuestra altura, a que quede a nuestra misma altura, es decir, la vamos a poner en una mesita, en algo que nos permita visualizarla de forma cómoda, cerrar los ojos, volver a abrir. Y lo que vamos a hacer es concentrarnos en lo amarillo de la llama, justamente en ese fuego que se expande, ese crecimiento del fuego, y vamos a visualizar en ella esta expansión de la conciencia que tiene que ver con la expansión, la conciencia mundo, la conciencia del todo, y en dónde vemos nosotros en nuestro entorno a esta expansión de conciencia. Vamos a visualizar en la vela, visualizamos su fuego, cerramos los ojos, y llevamos esa energía a visualizarla en ese todo en el que vivimos. Volvemos a abrir los ojos y lo vamos a hacer tres veces. Posteriormente, lo que vamos a hacer es volver a abrir los ojos, visualizar en la vela, pero vamos a ver nuestra propia llama en ella. Vamos a ver la llama de nuestro tercer ojo en la vela, y al cerrarlos vamos a ver cómo entra esa flama en el tercer ojo, y al entrar en nuestro tercer ojo nos muestra y visualizamos todos los lugares, todos los momentos donde sentimos ese crecimiento, sentimos esa conciencia que se expande, ese fuego de esa llama que nos ha permitido dar pasos en la vida, que hemos notado que hemos hecho un crecimiento de manera personal, que no tienen que ver con crecimientos materiales, sino con crecimientos de nuestra conciencia, tomando conciencia de quiénes somos, cuando vimos a esa flama que levantó su fuego más alto en nuestra vida. Luego de hacer todo este proceso, me interesa de que llevemos la reflexión a otro punto, al punto del presente en donde nosotros estamos sintiendo que necesitamos este crecimiento de conciencia, donde nosotros sentimos y percibimos que necesitamos que esta chispa, que este fuego se enciende y nos permita crecer, este fuego de la creatividad, de la expansión desde la mente, y por supuesto también desde el corazón, necesitamos que se expanda esa conciencia. Por último lo que vamos a hacer es, si y si quieren lo pueden continuar haciendo con la vela, la meditación con este GAL, que acá les voy a dejar el enlace para que puedan ir a la meditación, al GAL creado por Eugenio, y lo que vamos a hacer es justamente visualizar esta chispa a través de la vela, que lo podemos hacer incluso con la vela, visualizando su energía del fuego de Kena, mientras visualizamos esta runa, atraemos su energía y la llevamos a ese punto donde queremos que en nuestra vida se expanda esta conciencia. Podemos hacerlo de esa manera, si no lo querés hacer con una vela lo podés hacer con un fuego, no hay problema, pero me interesa de que esté justamente en todo este proceso el elemento fue. Así que bueno, espero que esta meditación, esta reflexión, meditación previa a el GAL de Kenas, te haya aportado y te guste, y no te olvides de compartir, de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas el de la próxima runa que es Kego. Así que hasta pronto.